Gaby Moreno Como siempre valoramos todas las propuestas novedosas que llevan pues empujan un poco el límite de lo usual y lo tuyo es eso, es esa parte bonita romántica que gusta pero también exploración y innovación y todo eso, por supuesto trabajaste con Darwarner, una serie de gente maravillosa y tu talento, tu voz, cuéntame tu disco como lo ves en la distancia un poco Lo veo, bueno imagínate ya salió hace un año pero la verdad es que no sé, lo sigo viendo pues con el mismo cariño, con el mismo amor que como lo hicimos, como lo grabamos, es un disco que es muy nostálgico, que tiene mucha melancolía Pero sí, de verdad que todavía sigo muy orgullosa de lo que logramos, del gran trabajo que hizo Darwarner como productor, mis músicos, todos los músicos que fueron parte de ese disco Y ahora pues lo que nos queda es llevarlo al público con las presentaciones en vivo que eso es lo que más disfruto yo, estar en un escenario sintiendo la energía de ese público Además con la facilidad que tienes también para escribir en inglés, me imagino que tienes un repertorio también maravilloso en inglés Sí, sí, me gusta muchísimo componer en inglés, es más, el próximo disco creo que va a ser en su mayoría en inglés Bueno, y Guatemala pendiente de ti, ¿no? Sí, ay Dios, estoy pero súper feliz de poder estar aquí representando a mi guate y nada, les mando a todos pues todo mi cariño y gracias por estar pendientes Gracias Gaby, todo lo mejor, que disfrutes esta velada que pinta muy bonita, ¿no? Sí, sí, va a estar, creo que va a ser una noche muy especial Muchas gracias Gracias Gracias